¿Qué voy a hacer y sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer y si no me miras? ¿Qué voy a hacer y si al despertar tus brazos ya no están, ya no me necesitas? ¿Qué voy a hacer y con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás y dejando de tu amor, como me digo en el espejo ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer y con tanto amor? Y ya estás en la zona X ¿Qué voy a hacer y con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer y cuando me incisita? Que te enamore una vez y más, que te salga a buscar, mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer y si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás y dejando de tu amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? Dejando todo atrás y dejando de tu amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer y con tanto amor?